Saludos, saludos compañeros freseros de Salinas, compañeros freseros de Oxnard, compañeros de Santa María Andamos en la pizca de la fresa aquí esta mañanita, aquí en Santa María, miren, acá andamos con la cuadrilla, aquí con los compañeros Este bloque es de plástico verde, este bloque me gusta, este plástico verde me gusta porque produce buenas fresitas, miren Da muy buena calidad, está muy bonita la fresa Y pues miren, aquí les quería mostrar la perrona, miren, la que me ayuda a hacer las cajas, la que me ayuda a sacar los cheques en la temporada Y yo tenía una pregunta ahí para los compañeros freseros, ¿por qué cuando uno va a comprar un carrito nuevo y nos dicen Oh, que vale 40 dólares o vale 50 dólares, ¿por qué uno siempre dice, oh, está muy caro, no lo deja usted más barato? Pero ¿por qué no hacemos las cuentas que cuando está buena la temporada, en un solo día, no, que digo en un solo día, en una hora o en dos horas Ya tienes recuperado esos 40 o 50 dólares que hayas gastado por tu carrito Y miren, conviene comprar un carrito nuevo porque esos carritos nuevos corren derechita acá entre el surco Van bien alineaditos, nomás vas ahí, pucha y pucha y va derechito Y si tienes un carrito de esos viejitos que ya está todo torcido la llanta, va y se recarga para un lado Y se recarga para el otro lado, y ahí vas batallando, vas puchando y el campeón que va adelante te va robando las fresas Así es que mejor, cómprate un carrito nuevo, que no te duela gastar esos 50 dólares Para que ahí vayas derechito, ahí dándole la carrilla al campeón, miren Y pues miren, aquí andamos, este es plástico blanco, este plástico blanco me gusta también porque acelera más la fresa Aquí andamos ya con todos los compañeros de la cuadrilla, vinimos a encontrar a otra cuadrilla en este bloque Y miren, aquí andamos todavía, miren, aquí el compañero, moviendo bien la plantita, que no quede ni una fresa Y andamos aquí en la limpieza, todavía tiene poquitas fresas feas, porque apenas pasó la lluvia en estos días Pero pues ya casi andamos acabando con la limpieza Un saludo mi raza trabajadora, estamos en Santa María, California ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!